Para mejorar la enseñanza en los grados iniciales en los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché y San Marcos, el Ministerio de Educación, con apoyo de la Cooperación Internacional, presentó una serie de materiales y textos de lectura en los idiomas quechí, mam y español. Ir posicionando en el país la importancia de comprender que la lectoescritura no sólo es el primer grado, que la lectoescritura es un proceso que lleva muchos años y que inicia aún desde el periodo de gestación del ser humano. Entonces, educación que permita la interacción más fluida entre padres de familia, entre líderes comunitarios con los niños de la primera infancia. La conversación, la utilización de material gráfico que permita la conversación, la oralidad en el idioma materno de las personas. En la producción del material didáctico participaron autores de las comunidades del altiplano occidental e integrantes del Comité Gestor de Textos y Materiales, conformado por técnicos de la Dirección Departamental de Educación y especialistas nacionales e internacionales. Un aumento del 10% de los estudiantes que alcanza el estándar de lectura en primaria, por ejemplo, equivale a un aumento del 0.3% del PIB del país. Esto hubiera representado en el 2018 alrededor de 1.800 millones de quetzales, unos 230 millones de dólares adicionales de riqueza generados en el país por asegurar el aprendizaje de los niños en primaria. También sabemos que si todos los estudiantes de países de bajos ingresos lograron las competencias básicas de lectura, alrededor de 171 millones de personas saldrían de la pobreza de forma inmediata. Este material se encuentra en formato impreso, digital, audio, libros e interactivos. El insumo para los docentes fue elaborado con base en el modelo educativo bilingüe e intercultural. Para Tesea Teleinformo, Loe Pérez.